Y la pregunta es, ¿en manos de quién dejamos el timón? ¿En manos de los maximalismos y fantasías de unos? ¿En manos del inmovilismo y de la cerrazón? ¿En manos de quienes todos siempre ven en negativo? ¿En manos de la indefinición y de la ambigüedad de otros? El voto al Partido Nacionalista Vasco es para hacer política positiva y constructiva. Es para defender las joyas del autogobierno, educación, sanidad, protección social, seguridad. El voto al Partido Nacionalista Vasco el próximo domingo es para cambiar las políticas del gobierno español, para poner en marcha políticas de estímulo, para la refundación de un Estado plurinacional. Hay personas de buena fe que piensan votar a un partido al Parlamento Español y al Partido Nacionalista Vasco al Parlamento Vasco. Y yo les pido una reflexión. Las personas que quieren defender los intereses de Euskadi, aquí y en Madrid, tienen una opción segura. Votar Partido Nacionalista Vasco al Parlamento Español y votar Partido Nacionalista Vasco al Parlamento Vasco. Esa es la opción más segura y coherente. Gracias.